Vamos a ver, los niños que saben promesar a sus papás, pues entonces yo voy a hacer una promesa a mi papá. Entonces después, ¿saben qué? Voy a hacerle una promesa, me voy a esperar hasta Navidad para que me compre juguetes Papá Noé. ¡Eh! Y hoy me van a comprar a Bobibú, es que es la más traviesa y así que va a hacer aventuras conmigo. Vale, pues entonces vamos a ver, suscríbanse a mi canal jugando con mis canales y vamos a ver si pueden hacer algo en YouTube o abriendo un Belly Beam porque ya van a hacer un Belly Beam. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Les mando muchos besos! ¡Adiós! ¡Chao!